Tu amor fue mariposa que se posó en mi mano Su vida fue tan breve, su duelo fue en vano Como la rosa roja de fiesta perfumada Se desojo en mi pecho, herida, cansada Ya ves como nuestro amor, como un sueño todo terminó Y al fin la luz del sol llegó y se llevó la noche de los dos Ves como nuestro amor nos quedó para recordar Pues sé que al recordarte será como encontrarte una vez más Como la golondrina que abandonó su abrigo Volvió y vio desecho su lecho y su nido Tu amor se fue muriendo ¿Cómo se va la vida? Que casi sin quererlo empieza y termina Ves como nuestro amor, como un sueño todo terminó Y al fin la luz del sol llegó y se llevó la noche de los dos Ves como nuestro amor nos quedó para recordar Pues sé que al recordarte será como encontrarte una vez más Ves como nuestro amor, como un sueño todo terminó Gracias.